Carlos Ancelotti ha dicho recientemente en rueda de prensa que Isco le recordaba un poco a Clarence Seedorf en su Milan. ¿Cómo ves tú esa posición, Javi? Sí, es una situación diferente porque realmente Isco y Seedorf son jugadores bastante diferentes, sobre todo en el momento en el que habla Carlos Ancelotti. Carlos Ancelotti llega al Milan con un Seedorf mucho más maduro, ya había ganado la Champions tanto con el Ajax como con el Real Madrid, pero sí es cierto que en el sistema de Carlos Ancelotti, el famoso árbol de Navidad del que habla en este libro, el árbol de Navidad, explica cómo el holandés tiene que readaptarse y tiene que dejar a un lado ese fútbol tan técnico que tiene y sacrificarse. Más táctico, ¿no? Claro, sacrificarse por el equipo y ahí le ha puesto el ejemplo a Isco. Es difícil que se adapte en el 4-3-3, pero... Yo creo que es precisamente eso, perdón, Javi, en lo que falla Isco. Es un jugador que técnicamente es descomunal, que se adapta muy bien a la posición de banda izquierda, a la media punta, pero precisamente no a la de interior, que es ahora mismo la que está jugando, por ejemplo, Di María y Luka Modric, por esa falta de trabajo. No se puede adaptar todavía por esa falta de trabajo y yo creo que lo que le pide es lo que le pidió en su día, claro, en Sidor. Más trabajo defensivo, más trabajo por y para el equipo y ya lo vimos en su día. Sidor fue capaz de adaptarse a la posición de Andrea Pirlo, de rellista con dos jugadores a sus lados, de interior al lado de Pirlo y de Gattuso y más adelante. En esa posición, junto con Kaká, de doble media punta, ¿tú crees que sería, en este caso, la de Isco, una posición, por ejemplo, la de Gareth Bale, la de Cristiano Ronaldo? Yo es que no le veo ahí, pero porque no tiene las condiciones que tiene Bale y tiene Cristiano Ronaldo, si nos referimos a lo que es velocidad y, sobre todo, gol. Gareth Bale y Cristiano Ronaldo son dos hombres que tienen mucho gol y la verdad es que la situación de Isco es complicada porque el 4-3-3 de Ancelotti está funcionando, se suele decir que lo que funciona no hay que tocarlo, pero es que Isco es un jugón, es un jugador de mucha calidad. Yo no le veo como extremo en el 4-3-3 porque el Madrid necesita salir rápido a la contra, no solamente con el balón en profundidad, que Isco es un jugador perfecto para lanzar la contra, pero con el balón pegado al pie no, no puede hacer la contra como Cristiano, como Bale o como Karim Benzema y en la línea del centro del campo con esos tres es lo que tú decías, no tiene la capacidad de recuperación que tiene Modric o que tiene Di María. Quizás sí tiene la calidad que tiene Modric para manejar al equipo y para ayudar a Xavi Alonso, pero no tiene la brega, la garra en la recuperación y ahí es donde tiene que fijarse en Seedorf para intentar ganarse el puesto en el Real Madrid. Bueno, pues ya veremos próximamente si Isco Larkon consigue hacerse un hueco en este Real Madrid y Carlo Ancelotti, como ha dicho el técnico italiano, si gana sacrificio y vamos a ver si consigue realmente un hueco en el equipo. Sí, lo cierto también es Juan, que Isco está dando paso, cada vez está más cerca de la titularidad y ha habido un momento en el que Gesé era el jugador número 12 en el que se tenía que recurrir cuando las cosas no salían bien con éxito, pero vimos el otro día en el Calderón, por ejemplo, que ese jugador que revolucionó, aparte de los laterales, fue Isco, el que dio otra frescura al equipo. Entonces, tenemos una batalla muy bonita entre Gesé e Isco por ser ese jugador número 12 que revolucione. Precisamente hemos hecho un artículo hace poco en la página web hablando de esa lucha, esa pugna entre Gesé e Isco por ser el jugador número 12, jugadores claramente diferentes, pero que en este sistema de Carlo Ancelotti se adaptan a la misma posición, tanto en balda como falso 9 en caso de Isco, y yo creo que también podría, tiene más opciones para entrar como recambio de Karim Benzema que para entrar como recambio de cualquier otro jugador del once de Ancelotti. Sí, lo que se parece claro es que son dos jugadores de garantías, es lo que tiene la plantilla del Real Madrid, ¿no? Jugadores de tanto nivel que pueden dar soluciones diferentes y sobre todo un bendito problema para Carlo Ancelotti. Veremos cómo evoluciona la temporada, no solamente para ver qué pasa con Isco y si realmente toma ese ejemplo de Clarence Hedor pudiéndose ganar un puesto en la titularidad del Real Madrid, cosa que parece complicado lo bien que están yendo las cosas, y también para otros jugadores como pueden ser Gesé, Morata y Yagamendi, que también están haciendo méritos para tener un sitio en el once ideal del entrenador del Real Madrid.